¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer slime a escondidas en el supermercado. Así que ¡vamos! Bueno mis silvestres, me he metido en este carro para disimular un poquito más. Y bueno, os voy a enseñar lo que he traído en mi mochila. Y lo primero es un recipiente, colores, detergente y cola. Así que ¡vamos a empezar! Bueno, antes de hacer el slime, os quiero decir que mientras vamos a ir comprando y eso, por si veis mucho que estamos andando y eso no es que estemos dando vueltas por todo el supermercado, ¿no? Es que también estamos comprando cositas y eso que ya llevamos unas cuantas cosas, ¿veis? Y aquí vamos. Un montón de cositas, así que bueno. Ahora sí que sí, vamos a empezar con el slime. Bueno, lo primero que vamos a echar es la cola. Así que lo voy a abrir y vamos a echar. Ahí creo que ya está bien. Así que ahora vamos a echar, bueno, yo siempre he hecho antes el colorante que el detergente. Solo es que ahora lo que pasa es que el detergente es azul. Entonces, pues sí, he hecho primero el colorante y después el detergente se va a quedar más azul que el color que haya echado. Así que voy a echar primero el detergente. Uy. Que tenía que quitar esto. Bueno, ya lo he abierto y vamos a echar. Ok. Espero no pasarme. Lo voy a dejar aquí y voy a cerrar el detergente. ¡Ay, que no he enseñado! Me he enseñado que tengo una cucharita de plástico. Y la tengo preparada con todo. Así que bueno, ahora vamos a remover. Se está poniendo durito, mira. Ok, vamos a echar un poquitico más. De verdad que es que yo voy así mirando a todos los lados porque tengo miedo de que me pelle. Madre mía. ¡Qué nervioso! ¡Qué nervioso! Bueno, yo creo que ya es bastante. Vamos, es que a lo mejor hasta me he pasado. Pero bueno, no pasa. De todas formas, ahora voy a echar el color. Y si necesito más, pues le echo más. Ver el color... El color... Ok, le voy a echar rojo. Creo que en la historia del canal nunca he hecho slime rojo, creo. Claro, si echa el rojo. A ver... A ver... Ayuda, ayuda, gracias... Ok, ya hecha. Es que con el tapón en la mano no podía. Me voy a ir a remover. Wow, parece sangre. Bueno, se está poniendo rosita. Mirad. Ok, hay que echar mucho más detergente. Esto está demasiado líquido. Espero que me salga. Para mí es que ya me he pasado. Pero es que no se hace. A ver, a ver... Vamos a remover. De todas formas, después voy a hacer otro. De otro color verde que también me trae. Porque es que... No puedo. Oh, oh, ya está saliendo. Sobre este. Como me lo pongo en las manos, me voy a manchar entera. La musiquita. Ok, ya se está poniendo durito. Todavía no me fío a cogerlo con las manos. Pero bueno. A ver... Oye... Está bastante bien. Creo que ya me voy a atrever a cogerlo con las manos. Vale, voy a empezar con este trozo. Y si veo que está demasiado pegajoso... Este... Pero es que como me ponga todo en la mano directamente ahora... Madre mía. Está pegajosito. Un poco. Todavía un poquito. Así que le voy a echar un poquito más. Y yo ya creo que... Está listo. No. No quieres pasarte por las cosas que te haré de fresca... Porque ahora tienes precios imposibles... Por lo que está vinculado... Si el auto está bravo... Por lo que está vinculado... Por su... Me he pasado. Me he pasado. Me he pasado esa vez. Sí. Que sí. Seguro. Seguro. Bueno... Una silla. Para mezclarán es este chocolate. Ok. Haber... Se me va a partir... Esto demasiado duro ya. hurt... ¡Se me va partir! Está crujiéndon la fichera. Vale, yo ya me voy a atrever A cogerlo con las manos No sé por qué lo he hecho Oye, oye Tampoco no está tan mal No es el mejor slime Que me ha salido Pero no está tan mal Y es que me he pasado con el detergente Y mirad Tengo las manos súper mojadas de detergente Así que bueno Slime superado Y encima Todavía no me ha pillado nadie La leche La leche La leche va por la ideal Que está por aquí ¡Listrosquitos! Vamos a cogerlos Que sale mi twin, mi confronto A la compra Ok Slime hecho Al final de tanto amasarlo Ha quedado bastante bien Ahora vamos a ir a por el otro slime Del otro color Que es Verde Bueno Os quiero enseñar Un truquito Porque es que ahora mismo Acaba de pasar El guardia Y no Me ha dicho nada Porque es que yo creo Que ni se ha dado cuenta Porque mira En estos agujeritos de aquí He enganchado el post-shocker En plan He enganchado el móvil Que tiene el post-shocker Entonces He puesto en plan Como así El post-shocker Y entonces Disimula muchísimo Así que si lo queréis hacer Así Hacedlo Porque es que De verdad Así Sí que sí Que no os van a regañar Porque es que no se van a dar Ni cuenta Y bueno Ahora sí que sí Vamos a ir a hacer El slime verde Ok Este slime ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? A ver Ayudantes 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 Gracias Y bueno Voy a hacer El slime Dove color Se ha quedado El cacharrito Un poco manchado De rosa Entonces a lo mejor Sale un poco raro Pero es que Como estoy en el supermercado Pues no lo puedo lavar Ni nada Así que bueno Ahora toque el detergente Ok Esta vez Espero no pasarme Y que me salga mejor Aunque me ha salido Bastante bien ¿No? Dar un like Si crees Que me ha salido Aceptable Ok Es que He tenido que echar Súper poquita cantidad Porque es que No me queda Nada Vamos Súper poco Entonces pues A ver Ahora voy a echar El colorante De color verde No lo voy a hacer verde Todo Por si me hace un poquito Más que falta Pero voy a hacer un colorante verde Vamos a echar Ayuda por favor El tapón Es que Por los agujeritos estos Que hay también aquí Se me va a caer Entonces Silvia guardalo en la bolsa Que traes Ah vale Es verdad Es verdad Ok El slime A la bolsa Perfecto Se me ha manchado de cola Se me ha manchado de cola Padre mía Ay Este está cerrado Ahora Menos mal que me he traído Más verdes Espero que este esté abierto Porque es que Solo se puede abrir con tijeras ¿Tienes tijeras? ¿Tienes tijeras? Que preparados somos esta familia Por favor Menos mal Ay por dios Que fail de vídeo Pero veee Gracias Bueno Estas tijeras no portan Mucho Oh yo soy muy hipotorpe Vamos Vale Gracias Madre mía Aquí creo que hay demasiado ruido Para grabar Así que bajamos Mejor Bueno Yo mientras voy a echar Mi colorante verde Pues lo juro Que es que la gente Me está mirando Como Si yo fuera una loca Se estuviera hablando sola No estoy mirando así Ok Ya se ha puesto verde Y ahora Es que comenzamos Es que comenzamos De abajo Pues se me ha venido Bueno Ahí está En el supermercado Ok ok Me se ha dado la cuenta Uy Con los pelos No sé El truco Me ha tenido Pío Las manos No son muy dignas De detención Un poquito más Y ya está Esta vez voy a echar Una gotita o menos Para no pasar No podéis creer Lo que ha pasado ¿Quieres ver tapas? Vale Pero espera Un segundo No podéis creer Lo que me ha pasado Me he manchado La ropa El pantalón De Fly Es que las madres Al final Siempre tienen la razón Yo que sé Parecen brujas Siempre ven el futuro Por ejemplo Es que Mi madre No quería que me pusiera Estos pantalones Porque se me iban a manchar Y ahora Voy Y digo No Que no se me va a manchar Tranquila Y va Y se me manchan Es que las madres Siempre tienen Al final Y esto es que No se hace Al final Le voy a echar Todo el bote de slime Y yo digo Le hecha demasiado En el bote Y al final A ver Un poquito más Espero que ya esté bien Es que la gente Me mira en plan Bueno Si digo la verdad Si yo hubiera Alguien haciendo esto También me quedaría Como ¿Qué está haciendo? No Si no me diera cuenta Que tenía el móvil Digo que está hablando solo Es que está demasiado líquido Y ha echado casi todo el bote Mamma mia Al final Me va a salir El segundo peor Que el primero Ahora sí que le he pasado Vamos Como no se haga así Ya Ver dónde está El tapón Ok Ok Casi Uy Uy Esto se ha llegado De slime Ok Vamos Vamos Ya A hacerlo Espero Que ya Se agarramos Porque es que no puedo No puedo más Ok Lo voy a poner En la mano Mmm Este hay que amasarlo Un poquito Sí Sí Bueno Mira Al final Ha quedado Bastante Bien Uy Qué frío Tengo aquí Estamos en la parte De los Neurísticos Estoy Oh Por favor La que debe El carro Esta parte No Por favor Por favor Porque ya La hemos pasado Menos mal Bueno Mira Segundo Intento Me ha quedado Bastante bien El primero Más grande Que el segundo Pero yo creo Que este Un poquito Menos Pegajoso Así que Bueno Mis y Luizas Espero que os haya gustado Este vídeo Haciendo slime En el supermercado En el supermercado A escondidas Claro Dar muchos likes Si queréis que haga Segunda parte Pero en otro supermercado Claro Y Suscribiros Darle a like Que visita Mua 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 Gracias por ver el video.